Buenos días, como cada jueves, los TIC, las principales 5 razones de que no lo sabes todo sobre un inmobiliario. Si te estás planteando comprar una casa, entonces debes conocer de primera mano porque es importante saber en manos de quién vas a confiar y los motivos de peso que te hará alcanzar tu éxito. La variedad. ¿Te imaginas tener que ir de propietario en propietario para visitar todas las casas y saber si es la casa que quieres? Una locura. Por eso es importante contactar con una inmobiliaria que tenga una cartera variada de viviendas y que conozca cada detalle, la formación y experiencia. Cuando una inmobiliaria emplea grandes inversiones de formación para su equipo es porque sabe muy bien que tu tiempo es oro y no hay que malgastarlo. De esta manera, el profesional realizará su trabajo de forma excelente. Grandes conocedores de la zona, está claro que una empresa debe conocer el mercado de su alrededor. Un negocio inmobiliario es evidente que debe conocer cada zona para resolver todas tus dudas desde el principio. Redes profesionales, la labor de una inmobiliaria de valor, no sólo trabaja en la venta pura y dura, sino que facilita las tareas que conlleva la transacción mediante gestiones notariales, registros, deudas, incluso arreglos de herencia. Asesoramiento de la operación. En todo momento un profesional cualificado invierte en su tiempo, en conocimientos, en ofrecerte el mejor asesoramiento antes de firmar y por supuesto durante la firma, para que puedas conocer de primera mano toda la información necesaria. Por estas razones y unas cuantas más, es muy importante que no dejes en manos de cualquiera la compra de tu casa. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego! Ya sabes, los jueves los tips. ¡Adiós!